Lo vimos a Martín por acá. Está re bueno, bueno, hoy es la salida loca de la familia. Eh, sí. ¿Loco? Porque, pero yo estoy todo el día con él y haciendo cosas y lo al jardín y bueno, esta es la hora en donde él se pone su pijamita, come, se baña y mamá hoy fue el primer día que me dijo, mamá se va a trabajar, teatro. Ah, porque ya le expliqué. Ah, sí, buena chata. Igual teatro. Teatro, mami. Sí, teatro. Y son muy rigurosas. ¿No te lo trajes? ¿No te lo trajiste al teatro todavía? Y no. ¿Te gustaría que veas, que vea un poco de qué se trata? Esta obra no. No, no es verdad. Tiene que explicar cosas que prefiero estirarla un poco más. No es verdad, no es verdad. Pero sos muy riguroso con él, horarios, cosas. Un poco menos, pero está bueno ponerle algunas cositas, órdenes así, porque si no, si no, es un lío. Pero es divertido, es divertido. A ver, me va marcando, ok. Por lo pronto lo vimos ya que tiene dotes musicales hace poco. Ah, ¿viste? Lo puse ahí, empezó a estar en el seco pollo. Es que bueno. ¿Quién te dice en una de esas? Hay que ver si gana la parte de economía o la artista. No, bueno, no sabés cómo cuenta en castellano, en inglés, sí, sí, mira. Sí, sí. Todavía no tiene. No sabemos. Estamos dejando ahí que él... Que él pruebe. Claro, se manifieste. Un mavera para Carla Peterson. Por supuesto. Y bueno, bueno. Pero mientras tanto ella sí disfrutamos junto Juan Minujín de Venus en piel. Es muy linda y muy suelta, por supuesto. Es de la feliz que está.